Sí, porque estoy recibiendo justamente aquí un WhatsApp de las autoridades de la radio. Sí, estas quienes fueran. Que me dicen, por favor, para cuándo... Ah, sí, me describes. Se lo leo textual. ¿Para cuándo lo que hablamos sobre el cine? Claro. Que es, hay que hablar sobre el comportamiento de las personas en la sala de cine. Cada vez es peor, eh. Y la radio tiene que enseñar. Sí. Él tiene que cubrir su función docente. Sí. Cada vez es peor, es lamentable el espectáculo en el interior de los cines. Lo que pasa es que ahora los cines modernos, al estilo norteamericano, que incluyen comida, bebida... Sí, señor. Bueno, la cambian las costumbres. Dentro de poco no van a dar la película. Claro. La gente va a cualquier cosa. Menos a ver cine. Van a dar la película en el bar. Incluso los premium, apretando un botón, el asiento se transforma en cama. Y ahí pueden saciar la lujuria. Todo. De las cosas que se ven adentro del cine. Oye, a mí como mujer argentina, me da asco, me da. ¿Sabes que yo fui hace poco a una de esas salas? ¿Sí? Sí. Creo que hay mozos que con bandejas sirven lo que uno pide. Sí, me llama con un botón vacío, la zafada. Pero la película... ¡Vas! Me dice usted. Están dando la película. La película... ¿Sabes que las butacas para ver la película son como un sillón de dentista? Claro. Ah. Usted se pone... Que no diga que además atiende el dentista. No, no atiende. Pero si usted es sorprendido por el film y queda boquiabierto... Sí. Queda en una posición odontológica frente al espectáculo del cine. Bueno, acá hay un dossier con reglas de comportamiento para asistir a una sala de cine. A veces, bueno, se dan conflictos por el mal comportamiento de algunas personas. Hay que respetar normas básicas de educación. Y, por ejemplo, el teléfono móvil apagado. Sí, sí. Parece mentira que todavía haya que decirlo. No, no hay mayor distracción que el sonido de un teléfono móvil en mitad de una película. Y mucho peor que se conteste a una llamada. Y peor todavía que se echarle dentro de la sala. ¡Eh! ¿Qué hace? ¿A que no adivinás dónde estoy? Dice el tipo. Sí, adivinaste en el cine. Si se nos ha olvidado el teléfono celular encendido, o bien lo apagamos inmediatamente, o bien salimos de la sala. Eso es inútil. ¿Para qué va a salir? No, no hay que hacer eso. Lo que pasa es que si es algo muy urgente, bueno... No, pero a veces ocurre que si se olvida, yo vi un señor los otros días en el cine, por ejemplo, que le sonó el celular, no con un ring, sino con la música. ¿Vio que suena una música? Sí, sí. Siempre suena una música ahora. Y el señor lo sacó, no lo sabía apagar, era nada más peor. O no lo sabía, o no se deja apagar. No, no. ¿Vio que hay celulares que te piden la clave para apagarle? Sí, no, es muy difícil. Entonces uno le empieza a meter la clave, se equivoca... Y tarda, y sigue hablando. Claro, que puede tardar unos buenos cinco minutos. Y hasta puede sonar más fuerte, en la medida que uno no atiende. Claro, como no atiende, cada vez suena más fuerte. Sí, sí, es horrible. Bueno, dice, si esperamos una llamada urgente, lo podemos poner en modo silencioso. Y entonces no sabés. No. Ah, pero está a cada rato mirando. Claro. No, pero señor, ¿usted qué es obstetra? Eh, ¿cómo? Porque, si no, no hay excusas. Usted va al cine, tiene que apagar el celular. Salvo que sea obstetra. Y que lo llamen de urgencia. O quinielero. ¿Por qué quinielero? Y le pasan los números. No hay más quinielero. Puede ser obstetra y quinielero. Para los quinieleros hubiera sido extraordinaria la invención del celular. Claro. Sí. Te pasan los números directamente por el WhatsApp. Sí. Y quedan ahí, viste, ya está. Ah, está registrado. Claro. Ya registraste, pero luego tiene que ir con el papelito. Es genial, sí. Bueno. Lo que hace la tecnología, eh. Segundo consejo, alimentos. ¿Qué? Cuidado, eh. Lo mejor sería no comer nada. Claro, claro. Nada, nada, nada. Yo estoy con eso, eh. Yo también, eh. Voy a hacer una noción a la, ¿cómo se llama? A la legislatura porteña, o lo que sea. Para que directamente se prohíba la ingesta de cualquier clase de alimento, sólido o líquido. No, bueno, señor. Lo que pasa es que ahora el negocio es más la comida que el cine, entonces, bueno. La verdad que a mí me han dicho muchos empresarios cinematográficos, eh, hoy en día es más negocio que la entrada, eh, la pizza, los panes, sí. No está bien, eh, a mí me gusta la antigua, disfrutar de la película, a pedir, después ir a comer. Después ir a comer, claro. Con toda la ceremonia de comentar la película con todos los comisarios. Que, dice, de hecho, en muchos lugares, estaba prohibido, dice, estoy recién llegado, siempre estuvo prohibido. ¿A qué se le ocurre comer en el teatro, por ejemplo? Dice, pero esto... ¿Qué cosa? No, esto dice, hasta que hicieron su aparición las cadenas de ventas de palomitas. Sí, los pochoclos. Sí, chucherías también. Ahora le llaman pochoclero, incluso, al tipo que va mucho al cine. Sí, claro. Como si el pochoclo... O la película, esta es una película pochoclera. Claro, un cine pochoclero que es como un cine industrial y... Bien. Si optamos por meter en la sala cosas de comer, disculpe que se lo diga así, hay que procurar que no hagan ruido. Sí, por lo menos que no hagan ruido. Puré de papa, por ejemplo. No, sí, no, pero... Puré de papa, comé todo lo que quiera. Que no despidan olores fuertes. Bueno, claro. Nada de coliflor. No, ¿cómo hagan coliflor? No, señor. Y que no sean engorrosas de comer. Claro. ¿Cómo qué? Como arroz. No, el arroz es fácil de comer. Pero, ¿y los granículos de arroz? No, para mí, por ejemplo, todo lo que sea carne que hay que cortarla... No, eso sí, o sopa y cabello de ángel. O un cuarto de pollo con hueso. Dejar. Eso, eso, lo tenés que sacar. Bueno, por nuestro bien y por el resto de los espectadores. Todos. A ver si nos comportamos en comunidad, señor. Tercero, silencio. Sí, fundamental. Lo principal, silencio. A mí me distraen mucho más las voces de lo que tengo alrededor que la película. ¿Y cómo lo va a distraer la película si va a mirar la película? No, bueno, por eso me distraen las voces. Sí, sí. Hay que permanecer en silencio durante toda la proyección. No hay nada más incómodo y molesto que los grupitos de gente. Sí, grupitos. O parejas que comentan a cada rato la película. Miró, miró quién es ese. Sí, sí. Es el que trabajaba. Ay, ¿cómo se llama ese muchacho? No, pero no ese. Vos estás diciendo el otro. No, en la de Ben Affle. No, el otro es. ¡Se puede callar, por favor! Para mí es Ben Affle. No, no es. No es, se parece. Había trabajado en la otra película. ¡Se puede callar, por favor! ¿Qué te pasa? ¡No me dejes cambiar la película! ¿Y dónde viene? ¿De dónde salió? ¡Mírate el baño! O que comentan el vestuario de los actores. ¡Uh, mirá! Mirá, cualquier pincha le queda bien a este. Dice, bueno, eso lo debemos dejar para comentar a la salida cuando termine la proyección. Yo no estoy de acuerdo. Hay datos que son... Yo estoy de acuerdo. Si vos preguntás, ¿quién es ese? Claro, en el momento. ¿Qué le decís? ¿Te lo digo después en la pizzería? No. Ese es el que anda con la mina. Sí, pero bueno, en el oído. Veo que a veces son parecidos. Si el amante y el amigo te los confundís. A mí me pasa eso. Sí, sobre todo si no conoces a los actores. ¿Son parecidos? Dos rubios, ponete ahí. Sí. Uno es el marido y el otro anda con la mina. Claro, sí, sí. Por ahí hay una escena que está a tiempo en la cama. ¿Y si es el marido? No es tan parecido. No, ese es otro. Ese uno que anda con ella. Y ya... En el casting tendrían que diferenciar bien. Claro. Entre el marido y el rubio. O si no, abajo tendría que haber como unas letras. Que aclare. Un subtítulo. Amante. Es decir, el marido. El otro. El de al lado. Bueno, pero señora, así no se puede diferenciar. Y bueno... Del séptimo arte, por favor. Sí, sí. Por favor, bien. Que cada uno ocupe su sitio. ¿En qué sentido lo dice? Eso es cuando son numeradas. Cada butaca ocupa un espacio determinado que debemos respetar. Cuidado con estirar las patas. ¡Ah! A eso se refiere. Eso. Pudiendo hacer tropezar a la gente. Usa un gerundio allí donde... Cuidado con nuestros codos. Sí, claro, porque... Y los brazos. Y los apoya a codo, apoya brazos. Uno no puede poner los dos codos. Uno tiene que... ¿Y cuál pone? Uno, porque el otro... Y si no, si uno pone... ¿Y cuál tiene que poner? ¿El derecho o el izquierdo? Depende... Bueno, si puso uno, el otro se lo tiene que ceder al de al lado. Y digo yo, por ejemplo, acá dice, pero yo me hago eco a esta queja. Gente que pone algo debajo, un almohadón o el mismo abrigo para levantarse. Y bueno, eso es hacer trampa. Una persona que sea alta, de repente puede pasar la mala suerte de que venga un jugador de básquet adelante de dos metros. Y bueno, sí, señor, no puede permitir eso. Pero poner eso ya... Claro, gente que se lleva un almohadón... Claro, no deja ver a los de atrás. Pero en los cines ya están, en los cines de cadena, están estos suplementos. ¿Están? Son unas plataformas que se usan para los chicos cuando están las películas a la tarde. Yo nunca había. Sí, usted a la entrada... Yo lo que hacía cuando era niño era levantaba la butaca, me sentaba encima del barrecito, estaba más alto. Pero sí, eso está, pero es para los chicos, ¿no? Dice, cuidado, hay una cosa que también molesta mucho, que es ocupar un asiento que no nos corresponde. Eso es cuando están numerados. Están numerados y vos te sentás en uno que no es el tuyo. Claro. Puede que en un principio esté vacío, pero una vez que ha comenzado la proyección por ahí, se presenta la persona que tiene la entrada, y ahí, bueno, hay un conflicto. Y bueno. Se hace presente el tipo y dice, este asiento es mío, señor. Y bueno, la mitad de la película, venís. Bueno, yo lo pagué para toda la película. Puedo verla desde el principio, pero como ya al principio lo vi, Bueno, pero ya está ocupada, toda la idea está ocupada. Yo vine la semana pasada y vi la mitad de la película, y en eso tuve una urgencia. Bueno, bueno. Tiene que irme. Bueno, señor, pero nosotros estamos... Ya vi la primera parte. Vino a la segunda. Y me encuentro con el asiento ocupado por ustedes. Y bueno, sí, disculpenme, somos una pareja, nosotros. Yo he llegado de España hoy. Claro. Si habíamos ido a España, él es así, habla así. Sí. Y quería ver la película, me dijeron, la película del Rambón. Así habla en España. No, no, así habla él que tiene 90 años. Ah. Pero estamos ahora conocidos, ¿no? Bueno, repírense. Entrar y salir de la sala de continuo. Ah, yo tengo que entrar y salir. Pero porque, ¿qué va? Manuel Moreira, va al baño. Sí. Pero no puede mover. No puede esperar. Esa es la película de ese Metro Golding-Meyer presenta, va al baño. Nunca vi una película entera. Pero no puede ser. Y las series se inventaron por Manuel Moreira. No, señor. Si tenemos que salir por una llamada urgente, o porque tenemos que ir al baño, vamos a decirlo, al baño, o por alguna razón excepcional, por ejemplo, nos nombraron ministro de Cultura. Bueno. Bueno, debemos hacerlo de la forma más discreta y prudente posible. Sí, sí. Nada, empezó a evitar, me nombraron ministro de Cultura. No, no. O voy al baño. No, voy al baño. En silencio, usted sale. No tiene por qué dar explicaciones a la gente. Ahora, si lo tenemos que hacer muy a menudo, o sea, tres veces. No, señor. Bueno, puede pasar. Ahora van a nombrar ministro de Cultura tres veces. No, pero al baño puede ir tres veces. Pero uno se puede retirar en señal de repudio a la película. Porque usted dice, no, esto ya es el colmo, esta película. Y uno cuando se retira así, repudiando a la película, tiene que hacerlo explícito. Tiene que decir, me voy porque esta película es un gran. Sí, bueno, no, no lo dice así. Sí, señor, todo piensa. Seguro que lo nombraron ministro de Cultura. No, señor. O seguro que va al baño. Lo que pasa es que hay gente que se va bufando. Yo, por costumbre, por más que la película no me guste, me quedo hasta el final. Porque pienso que por ahí en el final levanta... No, yo nunca digo de esta agua no le bebo. No, pero usted ve, si usted en media hora... No entendió nada. La película no, en ningún momento sube. Pero siempre pienso que soy yo el que falla, no la película. Bueno, bien, pero está perdido. Pero entonces vaya así con más razón. Igual, claro, vaya así. Que no es quien es usted que se va. No es que suspende la proyección de la película. Claro, no es que se va el resto de la gente. Sí, se va. Bueno, ya es irremontable. Bueno, dice, si usted tiene que salir muchas veces, porque es su naturaleza ir muchas veces al baño. Póngase en las últimas filas de la sala. Claro, así no molestas. Ahí viene al costa de Erle. Entonces sale y nadie lo ve. Ahora, si usted se pone adelante todo. Lo mira todo y venía. Ahí se está pobre, en medio de toda la leña. No, no, eso no va. Niños. Sí. Si vamos con menores al cine. ¿Qué problema es eso? Debemos tratar de que estén en silencio y quietos. Sí, entretenidos. Es difícil. Además que hay niños que son nuevos en esto del fenómeno del cine. Sí. Y miran hacia atrás. Claro, claro, claro. No miran hacia atrás. Porque la película está atrás. Se dan vueltas y juegan con un niño que está en otra fila. O le miran las caras a todo lo de la fila de atrás. Sí, sí, claro. Que es mejor que la película. Se pone muy nervioso, ¿no es cierto? Sí. Hay que sostener la mirada de un niño, ¿eh? Y acompañada de una amenaza, ¿sí? Y listo, no mira más el niño. Si no podemos controlarlos, es mejor que no lo llevemos al cine. ¿Entendés? No, claro, claro, claro. Eso te lo tengo dicho desde antes. Sí, pero me aburro. Bueno. Ya la película. El resto de espectadores no tienen por qué soportar los malos comportamientos de niños revoltosos u maleducados, u maleducados. Y menos que corran por el pasillo. No, porque van a... No, porque van a... Boteándose la cadera. No. Como si fueran un caballo. Sí, y después otros más grandes, casi muchachones, digamoslo, que van a molestar. Pre-adolescentes. Pre-adolescentes. Se ríen, de repente tiran un papel. Hacen comentarios. Sí, sí, sí. O sueltan un pájaro en el cine. Le aconsejan, cuando hay una pareja de enamorados, le aconsejan al tipo que... Bueno, que apriete el acelerador. Claro. Por ejemplo, dale, mamerto. O en las películas de terror. Por ahí pegar un grito. Claro, quieren asustar a la gente. O fingen estornudos. Claro. Se provocan estornudos gigantescos. Sí, claro. Van a molestar. Sí, sí. También, en mi época, con niños más industriosos, soltaban pájaros. Claro, sí. Llevaban mixtos jauleros que cazaban previamente. Sí. Y les abrían la jaula y los mixtos dónde iban. A la pancalla, a la luz. A la luz. A la luz. A la luz libre, si se quiere. Sí. Y esto molestaba mucho a mí. Eso fue que es terrible. Estaba toda la película del pájaro. Estaba viendo la película y justo aparecen unos pájaros ahí. También se podían soltar otra clase de animal. No, bueno. Perros, chanchos. Bueno, señor Paretos. Pero ya eso... ¿Qué otros demás no se pueden...? Bombas de mal horror. La bomba de mal horror. Lo que sí es cierto es que con toda la sala apagada, encima muchas de las películas ahora son muy oscuras, alguno puede tirar algo. Sí, sí. A la multitud desde atrás. Y lo mismo los globos inflados. Le gusta que infla el globo y lo suelta y ve que el globo lo hace... Sí, claro. O hacer ruidos indignos. Fuerte. Bien. Y si tenemos cualquier problema y no lo podemos solucionar de forma razonable, no debemos armar una bronca por nuestra cuenta, sino es mejor avisar al acomodador o encargado del asalto. Sí, va. Sí, va. A ver que empieza la película. No, ya no hay más aquí en la calle. Soy del Sindicato Argentino de Acomodadores. Ya nos hemos quejado muchas veces en este programa de cómo la automatización de las salas conspira contra nuestra cuenta de trabajo. Y es que sí, hay trabajos que se han visto superados por la tecnología. En los shoppings que hay cines, están los tipos en el patio de comida tomando un café, el acomodador, cuando empieza la película. Y por qué no, los acomodadores son como los peajistas, los que atienden los puestos de viaje, ¿verdad? Sí. Que ahora van a... ¿Es peajista o peajero? No, no. Es peajista... Ajá. Sí. La mayoría son peajistas, ¿no? Claro. Algunos, quién sabe. Pero sí, son peajistas. Entonces ahora, como va a estar todo automatizado... Pierden su trabajo. Eran los acomodadores que se hicieron peajista y ahora... Y ahora nada. Otra cosa. Nada. Irán a trabajar de otra cosa. Bueno, el ascensorista. El ascensorista. El ascensorista, ahora con el ascensor automático. Bueno, sin embargo, Alberto Fernández habló el otro día... Sí. Con los ascensoristas, dijo que los va a poner a cada uno... Sí. Que estaban preocupados, porque con esto de la modernidad... Cada ascensor, aunque sea mirando. Pero cómo va a ser... O el equipo, está el ascensorista y él te aprieta el botón. Sí, pero algunos ascensores... Incluso el sindicato les pide dos ascensoristas. ¿Dos por turno? Pero escúcheme, en el departamento de mi madre entran tres personas en el ascensor. Van dos ascensoristas... Sí, claro. Y uno por si el otro... Y un pasajero solo puede llevar... Bueno, señor, pero crea fuente de trabajo y tienen que poner un nuevo ascensor... Donde entre más gente. Bueno. Y más ascensoristas. Sin embargo, eso que a usted le parece gracioso... Sí. Es algo que es lo que hay que pensar. Claro. Es algo en lo que hay que pensar. No poner un ascensorista. Pero pensate otra solución. ¿Cuál es la solución? ¿Reconvertirse uno? Está bien, pero a veces uno puede... A veces no puede. Digo... Se lo digo esto... Sí, sí, sí. Piso quinto, por favor. Sí, pero deje de ver la película primero, señor. Bueno. En todo caso... El acomodador... ¿Va armado? ¿Cómo va a ir armado? Antes el acomodador tenía que ir... Está prohibido. Yo creo que el señor Urquiza de Casero eran muy pesados los acomodadores. No, claro, porque generalmente son pavadas las que tienen que solucionar. Imagina que se agarra a piñas dos tipos adentro de la sala. Entraba, en el caso del señor Urquiza, entraba el tipo y lo fajaba a los dos. Sí. No, pero señor, en tal caso, bueno, tiene que llamar a la policía. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hay una pareja de enamorados? Sí. Y, vamos, somos grandes, ¿no? Sí. Están haciendo el amor. Señor, bueno. La redonda y explícitamente. Se tiene que meter el acomodador y ver cómo puede... Con un palo lo... ¿Cómo? Sí, señor. ¿Cómo que quiere... ¿No será con la manguera esa que hay atrás del vino? O la manguera de... Esa no es para... Desde el pulmán. Desde el pulmán. Desde el pulmán con la manguera va a tirar. Fijate la fila 8. ¡Blu! Sí, hay que corregir el... A la sociedad hay que moldearla un poco también, ¿eh? Porque si no, esto es un desastre. Dice propina al acomodador. Una monedita. Ah, bueno. ¿Qué me dice? ¿Monedita? Ya ni hay moneda. Hay actores que cuando van al cine o personas del jet set... Sí. ¿Qué usted sabe las propinas que dan? Ah, sí, mucha plata. Mucha, claro. Por ejemplo, viene el acomodador, lo acomoda, 50.000 pesos. ¿Pero cómo? 50.000 pesos. Si la entrada vale más negocios ser acomodador. No importa, pero no es por la entrada. Si compra un auto con la propiedad. Es porque yo siendo quien soy... Sí. ¿Usted es una estrella? Soy una estrella de Hollywood. ¿Qué tal? Ah, ¿cómo le va? Jack Nicholson. Ah, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Me vine a vivir acá en Argentina. Ah. Bueno, yo cuando voy al cine, voy a ver mis películas justamente. Claro, claro. Bueno, si es su película, sí, porque todo el mundo... Ah, claro. ¿Qué le voy a dar? ¿20 centavos? Claro, claro, claro. No, bueno. Agarro, saco 50.000 pesos, los cuento ahí. Sí. O no los cuento, calculo. No, dale así. Le doy más o menos así, un pacoy. Y toma así lo hace, le digo. Pero no sabe qué hacer el acomodador con tanta plata. Eso es problema del acomodador, no mío. Bueno, él me da el programa. Sí. ¿Hay programa? No, no hay más. Claro, no hay más. Pero por 50.000 pesos... Sí, le mandamos imprimir. Sí. Eso es más o menos lo que hay que... ¿Usted cuánto da de propila? No, no doy ninguna propila. No da ninguna propila. No da moneda, una moneda. Pero si no, no hay más monedas. No hay más monedas, pero no hay acomodadores, no hay programa. Una moneda de 50 centavos. Usted a veces... Yo una vez, un tipo me señaló el asiento con gesto de garantería. Sí, sí. Y le di 20 centavos y se enojo. Sí, sí. ¿Cómo le va a dar plata? Encima 20 centavos y le va a dar... Una sala de cine... Ah, no, acá digo. Veo lo que dice acá la propina. Aunque la mayoría de las salas comerciales ya no existe esta figura de la propina. Hay cines de pequeñas localidades... Claro, los premiums. Que hay... Que aún conservan la figura del acomodador. Ah, de los pueblitos. Sí. Si nos parece oportuno, podemos darle una pequeña propina después de habernos acompañado hasta nuestro asiento. Tiene que ser pequeños. Sí. Incluso en esos cines de barrio ponen un telón antes donde hay avisos publicitarios. Toda la publicidad. Ah, de la ferretería. Todos los cines. Y los subían con un motor. Dentro, por ahí tenían una. Claro. Una sola publicidad. Ah, claro. Los de barrio eran... Los de barrio tenían todo. Pizzería o Tonelli. Sí. Qué sé yo. Y el juego era ubicar las publicidades. Vio que usted iba con alguien y decía... Sí. Bueno, hay que encontrar ahora la de ferretería Arnoldo. Sí, porque eran, digamos, 30. Sí, sí. Bueno, acá dice... Una sala de cine es un lugar para estar callado. Desde que empieza la película hasta que termina. Sí, señor. Es una ceremonia, digámoslo. Sí, sí, sí. Respeto puede ser la palabra que mejor resume, bla, bla. Respeto. No, respeto. 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 Es muy buena palabra que los argentinos tendremos que empezar a practicar. Lo mismo digo, señor. ¿Sabes que no es viejo este? Lo mismo digo, señor. Lo mismo digo, señor. Lo mismo digo, señor. Y me habla de respeto. En España esto no sucede. Vino a gritarnos. Un detalle que no sé cómo estará ahora, pero los baños de los cines siempre fueron muy buenos baños. Sí. Tienen una mejor tradición los baños de los cines que los baños de los restaurantes, por ejemplo. Sí, claro. Sí, sí. ¿Y cómo está ahora eso? ¿Usted hace mucho que no va al baño en el cine? Sí, está muy bien y además hay detalles en los baños de los cines de art deco, con tulipas, de arañas, todo está muy bien puesto. Estamos poniendo cortinas de terciopelo entre un mingitorio y otro. Ah, pero genial. No sé si es muy higiénico, pero... Cortinas de terciopelo pesadas estas. Sí, sí, muy bien. Y ponemos, bueno, pana en las tapas de los sinodonos. Ah, bárbaro. Ah, sí, sí. Está todo acustizado. Parece un palco del Teatro Cervantes. Claro. Pero... En algunos casos es un palco. Es un palco que está muy cerca o muy lejos del escenario y lo reconvierten... En baño. En baño. Para no tener que andar bajando. Él lo tenés ahí, ¿no? Por favor, ¿cómo va a estar en el palco, en el baño, viendo la ola? Claro, además de estos baños, que son dos o tres entre los palcos y baños, y vos vas y tiene como un visor. Pero a usted también lo ve. Tiene como... Te ve en los ojos. Los ojos. El público lo ve, que están ahí. Una ventanita. Te están mirando. Sí, sí, sí. Te están mirando con cierta desatención. Sí, sí, sí. Al tuntú. Mira. Unos ojos que miran hora al escenario, hora hacia abajo, hacia atrás. Es así. Hay cierta desatención en esto. Y conviene también, cuando uno quiere acceder a esos palcos. Los baños. Sí. Tiene golpear la puerta. Tiene golpear la puerta. Imagínese. No, con el medio de los cortinados. No, no, no. Lo que sí es que la luz es muy baja. Sí, claro. Porque si no, por la mirilla, sale una luz que molesta a los espectadores. No, eso lo hemos pensado. Lo que no solucionamos del todo es el ruido que hace la descarga del depósito. Ah, sí. Por favor. Porque, claro. No, pero, ¿sabe qué? ¡Pueden parar con la cadena, por favor! Es así, acá en Argentina es así. Pero en España no es así. Bueno, vuelvas a España. ¿Cómo te estás así? Entonces, tenemos que esperar a que suba la música. Claro, eso. Cuando hay parte, claro, la orquesta o que sube la música, la película que se derrumba, digamos. Sí. Eso se le indica ya. La cultura del espectador le va indicando cuándo debe apretar el acelerador con respecto a los ruidos. Y hay gente que apretar el botón espera que estalle una bomba. Claro. Hay gente que sabe aprovechar los disparos del Western. Claro. ¡Pum, pum, pum! En cambio, imagínese si hay un silencio en ese extremo. No, claro. Hay un ladrón que está entrando en la casa y se ve en la casa desierta y por ahí. No, sí, sí. De adentro de un ladrón. No, sí, sí. ¡No disparen! ¡Pero qué fue ese dispano! ¡Es así! ¡No salga película! ¡Es el género! Por eso no hay que ir a ver cine francés, por ejemplo. Claro, que hay muchos momentos de silencio, todo ahí. No, no conviene nada, nada. Conviene ir a ver Quincón, alguna de esas, algo de eso. El animal con los rugidos. Lo que no hay más ahora es cinerama. Sí. ¿Qué es cinerama? Cine tres dimensiones, todo eso me gusta a mí. Era una pantalla semicircular. Sí, pensábamos que todas las películas iban a ser así. Sí. Donde uno miraba para el costado también había pantalla. Sí, sí. Y después no pasó nada. Fue una... Sigue siendo una atracción, por ahí alguno va a ver. Generalmente las películas eran de una montaña rusa. Siempre montaña rusa, lanchas de carrera, aros de fuego atravesados por un perro. Bueno, pero hay que justificar el argumento para todas las cosas. Sí, pero lo había. Bueno, la de 3D también. Claro, también. La museo de cera, el tipo está en la puerta en una pelotita. Y si te va y uno está esquivándose los pelotazos virtuales. A mí me gusta mucho, pero aquí lo hemos dicho, no tiene que ver con este tema. Sí. Porque casi no hay... ¿Están dando alguna película en tres dimensiones? Sí, hay salas 3D. ¿Eh? Sí, sí. Hay salas 3D. Sí, me parece que mayormente las de dibujitos animados tienen versiones. No, al contrario. Pero también hay otras, sí. De los superhéroes y otras cosas deben ser. Nada, los anteojos. Claro. Ah, bueno, sí, sí. Los anteojos 3D. Sí, sí. Los anteojos... Usted sabe que tienen un vidrio azul y el otro rojo. Y el otro colorado. Al tener los dos colores se hace una relación. Sí, pero también hay que devolverlo, el anteojito. Sí, claro. Y después se lo encajan a otro tipo. No, pero igual está todo esterilizado. Eso me lo decís vos. No, no. Yo hasta ahora nunca vi que estén esterilizando nada. No, no, vio. Ahora en las salas 3D le ponen antes de la película, ponen otra película, en donde le muestran los laboratorios en donde se utilizan los anteojos. Es lo mismo que la frazada del avión, me parece. Y la vuelven, le ponen, no hay donde vuelva. Le hizo una marca a una frazada del avión una vez. Le hizo una marca para ver si le tocaba otra vez. A mí me tocó. Pero acá, por ahí viene un tipo que tiene, andás a ver qué podredumbre. Sí. Vos te ponen los anteojos y te quedás ciego. Conjuntivismo. Claro, te agarra una conjuntivite que te deja los párpados pegados. Parece Ray Milan cuando... No, pero esto... El hombre de la misión Rayo C. Esto va todo a un laboratorio que tenemos toda nuestra cadena de cines. Y mientras tanto, haciendo cola, nosotros... Bueno. Entre ustedes lavan los anteojitos. No, bueno. Eso no me la creo. Vamos a... Hay un laboratorio... Lo ponen en un canasto y se lo vuelven a cajar a la que... Esto se manda todo... Está en Junín, tenemos los laboratorios. O sea, en Junín. Va todo a Junín y... Y vuelve. Y mientras tanto que no dan película. No, sí, damos película. Tenemos dos partidas. Cuando va una partida a Junín, la otra ya está en la sala. Y así, vamos rotando, señor. Eso mentira. Esto es una industria. Esta es una industria. Usted no me va a enseñar a mí cómo tengo que manejar la sala de cines. Aparte, ¿cómo hacen...? No hay nadie que se quede... Yo me quedaría con los anteojos. No se los devuelvo nada. No, pero le... Me parece que lo espera el acomodador que va saliendo de a uno y... Sí, pero usted hace como que el gesto que ya no... Hace como que lo pone y no lo pone. No, no, está todo. Tiene un chip incorporado. ¿Un chip? Un chip. El anteojo que le suena la alarma cuando usted está saliendo. En la calera mecánica. Y olvídese. Yo me robé una vez y después quería ver... No ve nada. No sirven para nada. No se ve nada, pero ¿sabés qué? Me lo ponía para ver la televisión. ¿Y qué ve? No, yo pensé que a lo mejor se me hacía la televisión en tres dimensiones. Y no. No, no. No pasó nada. No pasó nada. No, no. Especialmente para eso. Sí, no sirve. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes de todo esto. Bueno, algunos mensajes que han llegado aquí al... Antes no te dejaban entrar sin corbata en el cine. Y ahora hay gente que entra en short. Sí, señor. ¿En short o en zunga? Es una vergüenza lo que está pasando, señor. Es una vergüenza. Es vergonzoso lo que yo vi en el país. Bueno. 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 Gracias por ver el video.